Nuestras capitanas, en escenario, la primera que salió, ella se llama Amacha Cromwell Que rica, segunda capitana, morrita y para seguir aquí, ella se conecta con Valesca Y nuestra última, que es Amundria Queen Rápidamente, vamos desde el micro de Estila, Amaya, algo que quiere decir? Me voy a dedicar nada más al objetivo, que es el show que Valesca ha salido a criticar Si bien dije, después de terminar mi show, creo que Amaya Cromwell se ha caracterizado Y ha sido muy criticada del hecho de convertir una temática a la esencia que es mía Siempre he tratado de acoplar la temática a algo que yo presente, algo nuevo Porque en realidad detesto copiar Entonces, mi propuesta es esa, es llevar la esencia de Broadway Broadway no solamente es pararse y decir Oh, 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 ye, 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 uuuu O sea, no, ¿me entiendes? Entonces, este, quiero dejar entrar esa parte que creo que para criticar a alguien O para decir, si el canto de Amaya va a ser calificado, yo me refiero a la Cromwell Creo que ese es bajo, ¿no? Más aún, si solamente se ha parado a decir, oh, 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 ye, ye, ye Como que te diga eco, y tú te digas eco Entonces, ese tipo de cosas Número 2 Hago recordar a los chicos que vienen aquí a Queen of Queen El traje de peluche con el que salió fue de la temática de Cruella de Bill Cuando salió de Cruella de Bill Y ese traje es cuando hizo el final de leyenda y si lo recuerdo muy bien Pero, en fin, tema X Tampoco estamos aquí para venir a decir que no, que es algo nuevo, no me parece Y punto número 3 Creo que estamos paradas tú y yo aquí en escenario Personas que están afuera, no debes por qué meterlas Porque creo que el comentario de Yair no te ha hecho absolutamente nada Al decirle que baje la pista para que se te escuche el canto No dijiste eso Dijo eso Ya que saliste a decir que el show inicial que yo hice era una payasada Creo que a cualquiera como artista que está en un escenario Le incomodaría y le afectaría eso Entonces creo que deberías condenarte un poquito Porque yo no salgo a decir lo que tu propia hija Bueno, mejor no voy a caer en eso Simplemente aclarar eso Si vas a ir a criticar algo, que critiquen cuando ella lo haga bien No cuando lo haga peor incluso lo que es Ok, palabra de maya Que le responda, que le responda Nada, la verdad, nada Yo no voy a caer en el punto de parecer Para mí este es una payasada en el escenario Es una burla para el público, para el jurado Porque hay un reto claro Ella dice que tenemos decencia Si está bien, todos tenemos decencia Pero acaba de ir a mezclar papa con camote aquí en el show O sea, cantó muy bien, eso te lo aplaudo Igual tu pareja, igual lo hizo muy bien Eso nadie se lo niega Pero sin embargo, el reto lo aclaro Porque ella no entiende a iniciar acá Ok, Adanus ¿Qué te parecen todas estas cosas? No, 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 no A mí me importa porque por algo el jurado está sentado Y a mí solo me importa la opinión de ellos y del público Yo pongo como entré? Ok, las stretlas. Con el público Ya hay un punto acá Vamos a ver si tiene dos puntos más Fuerte las palmas para Vaelesh Capra Qué linda para que no la elimene Palmas para Maya Cranwell Palmas para DANU Ok quiero escuchar palmas nada más, ok, negritos, palmas, punto para, palmas, palmas para Maya Cranway, palmas para Danus Tranquil, para Maya, para Danus, al menos, que no, que me confunde fue, no estás pendeja, es que yo decía, las dos no tienen más, porque la gorda de esta coche se van a aplaudir, no va, sí, con lo niño, todavía me lo hace, quien se llevaba a puntaje esa noche, claro, pero no te puede hacer porque la gorda de esta coche, espérate, no, 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 plato, no plato, ¿Qué pasa, madre? Estaba aplaudiendo a la Valencia. Yo pensé que estaba diciendo que la estaba aplaudiendo. Palmas para Amaya. Palmas para Danus. ¿Quién sería el votaje, Karen? ¡Punto para Danus Draco! Ok. ¡Ay, qué miedo! Me gusta decir esta cosa. Patraca, ¿te puede ser conveniente ya? A ver, ya. Uy, entonces vamos... No, con el punto de la Danus. ¡Jasus! Ok. Ya hay una ganadora. Lamentablemente, el jurado ya te liberó. El público ya aplaudió. Estás en Cuy con Cuy. 80 divas los días viernes. Gracias, mi querida. Dos princesas. Gracias. Hosti. Gracias. Leni. Ronald. Alan. Gracias por cada viernes. Y la ganadora de esta noche. Por los dos puntos. Es... Suelta la rola y seguimos divirtiéndola porque estamos en 80 divas. ¡Qué cerebles! ¡Qué esposo! ¡Ella es... ¡DANUS DRACUS! ¡DANUS! En el este tekoy vamos a Danus Drag…